Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y hoy les tengo un video que es petición de una suscriptora. Y como ya pudieron ver en el título, son los tonos de labiales que les van a las pieles morenas, desde morenas claras hasta morenas oscuras. Para empezar, los colores que le van a las pieles morenas y que no fallan incluso para ningún tono de piel, son los tonos nude. Hay distintos tonos de nude, hay con destellos, hay mate, hay algunos que son muy blancos, por ejemplo este que es muy muy claro. Hay otros que son un poquito más oscuros y pues ya depende de ti que empieces a probar o el que más te guste. Este es súper blanco, bueno más bien súper claro. Y tiene como unos destellos doraditos que no se ven mucho. Los siguientes tonos o colores es la gama de los rosas, sobre todo los fuchsias o fucsias, colores o rosas más vivos, pero te puedes animar también por un rosa clarito, por ejemplo este que es nacarado, es un rosa más claro a los fuchsias, algo más mate, un poco más así a los violetas, es este de aquí, que es un rosa un poco más magenta y pues ya hablando de fuchsias y rosas más vibrantes, es un rosa muy muy llamativo y muy vibrante y recuerda que cuando ocupes este tipo de colores muy llamativos, los ojos deben de ir muy neutrales, sin importar el tono de piel que tengas. Este que es como llegando ya un poco más a los rojizos, pero también entra en los rosas, es como un rosa más cereza y es cuestión de ti igual que en cualquier gama de tonos, tú vayas probando cuál es el que te gusta, cuál es el que te llama la atención. Continuando con los colores, siguen los rojos, sobre todo los rojos que son intensos, los rojos vibrantes, también los rojos cerezas. Por ejemplo, este de aquí, que es un rojo clarito, es como un rojo sangre, un rojo manzana, está este tono de rojo que es un poco más oscuro, que es como un tono más cereza. Y por último de los rojos, este, que es un rojo más quemado. Y siguiendo con, y hablando de marrones, también los colores cafés, chocolates, les van muy bien a las pieles morenas. Y yo te tengo una muestra, por ejemplo este que es un rojo o un marrón rojizo, que a diferencia de los rojos, es más llegando al tono de los marrones, chedrones, incluso los tonos vino tinto o bambi que les llaman. Y como chocolate, es este de aquí, que pues prácticamente es un café, y puedes ir en diferentes tonalidades de café probando los que más te gusten y con los que te sientas cómoda. Es este de aquí, que este es un café, un tono chocolate muy clarito, pero como les digo pueden probar con distintas tonalidades. Y si no te animas a usar un labial que deje tanto color en los labios, puedes ir probando con los glosses que actualmente ya son muy fáciles de conseguir y venden en todos lados, que te dejan un poco de color. Por ejemplo, si no te gusta usar algo así que es muy llamativo, puedes empezar con glosses, por ejemplo de los nude o nude, hay muchas presentaciones. Este por ejemplo te deja un toque de color, aquí está, te deja un poco de color y no es tan intenso como si fuera un labial. Este es el que traigo ahorita puesto, que tiene como una tonalidad más café. Pero no es tan intenso, está por ejemplo este, que te deja igual el tono, pero es más clarito, más tenue y un poco más discreto que un labial. Igual. Por ejemplo este. También incluso hay glosses cafés. Aquí se me pasó la mano. Puedes preguntarle a tus amigas, a tus familiares, a tu mamá, a tu novio, a tu esposo. Te puede decir el qué tal se te ve ese tono. Bueno, de los colores que sí te recomiendo que te alejes son de los tonos naranjas. Por ejemplo estos de aquí. Para probar un poco esa tonalidad, un poco naranjita, te recomiendo que te acerques hacia la línea, hacia la gama de los corales. Pero naranjas como estos no te los recomiendo para nada, ya que como tienen un poco de subtonos amarillos, hacen que tu piel se vea un poco apagada o que el contraste no sea bonito. Pero igual no pierdes nada con probar hechices que te sientas cómoda. Si me sigues en Facebook o aún no lo haces, te invito a que me sigas, porque ahí voy a dejar fotos de algunas artistas que son de pieles morenas y están usando toda esta gama de labiales para que te des una idea de cómo es que se ven. Y si no te mostré algún color que se parezca al de la foto, pues ya tienes más variedad para tomar en cuenta cuando vayas a tus próximas compras. Eso es todo por el video de hoy. Si quieren más tutoriales sobre qué colores les van a cierto tono de piel, recuerden dejarlo en los comentarios. No se olviden de darme dedito arriba si es que te gustó el video. Compártelo con tus amigas y sígueme por Facebook. Y nos estamos viendo para el próximo video. Bye!